Una cosa, es que ella te ha hablado por el Instagram antes de venir y tú no has contestado. ¡Como! Vale, pues quieres que te responda ahora en Instagram. Venga. Es que tiene el obvio que eres un poco camilo tóxico. Entonces, tu nombre es un poco tóxico. Igual, si te respondo, se puede jalar. Pero vosotros sois de una generación que deberíamos de haber ya avanzado un poquillo. O sea, habéis escuchado hablar del feminismo, que nadie tiene que ejercer ninguna presión sobre nadie para hacer absolutamente nada. Eso es feo. Sí, eso es feo. Entonces... Déjalo. Te voy a responder. Te voy a responder y te voy a decir, estuvo genial lo del sábado por la tarde. ¿Quieres que llame a tu novio ahora? Sería muy divertido. Lo voy a llamar. ¿Qué es lo que se dice? ¿Quién no vale la pena? Uno es tóxico, es narco. No lo voy a llamar. Si quieres, mira, lo llamo y le digo, ¿sabe usted qué es lo que quiero?